SORTEO LOTO Loto sigue haciendo historia, llegando a más de 3 mil puntos de venta Loto a nivel nacional. Tenemos un video preparado para ti, así que acompáñame a verlo. A la gente le gusta mucho. Los ejemplos ya se han visto a nivel nacional, que se gana, pues, un golpe de suerte, pues, le puede cambiar la vida a cualquier persona. En cualquier momento, pues, le llega el turno de ganar. Y aquí nos esperamos. La alegría de la familia Castellanos y la de Ferremarket MIF también se contagió al laborioso municipio de Cehuaca, Santa Bárbara, en el occidente del país, donde a partir de ahora sus habitantes disfrutarán de la alegría de los juegos y el dinamismo económico que esto representará para los ganadores de premios. Estoy alegre que Loto llegó a Cehuaca. La alegría de la llegada del nuevo vendedor de Loto se celebró a lo grande. Sin lugar a dudas, Ferremarket MIF cambiará la vida del laborioso municipio Pate Pluma. ¡Loto que mande la vida! Increíble como Loto sigue haciendo historia, llegando a más de 3.000 puntos de venta en Loto a nivel nacional. Ahora sí, queridos jugadores, acompáñame a pegar y a ganar en Pega 3. Daremos a conocer tres números. Te deseamos mucha suerte. Tu primer número es... Atentos... 70, segundo número. Suerte. 73, tercer y último número, favorecedor. 35, queridos jugadores, con mucho gusto, repito, los tres números ganadores. 70, 73 y 35. Muchas felicidades a los que pegaron y ganaron. Ahora sí, acompáñame a ganar a Locatracho en premiados. Estaremos a conocer dos números. Atentos, puedes ganar a Locatracho en premiados. Te deseamos mucha suerte. En posición 1, se aproxima tu primer dígito. 0, segundo dígito. 4, número ganador, 0-4, con su catrachada. Chucho, en posición 2, su primer dígito. 6, segundo dígito. 0, número ganador, 60, con su catrachada. Rapidito, con mucho gusto. Repito, en posición 1, 0-4. En posición 2, 60. Muchas felicidades. Acompáñame a ganar mucho más en Juga3. Tres dígitos, un número. Te deseo mucha suerte porque a continuación daremos a conocer tu primer dígito. 0, segundo dígito. 7, tercer y último dígito favorecedor. Este es el 9. Con mucho gusto, repito, el número ganador es el 0-79. Muchas felicidades. Ahora sí, queridos jugadores, acompáñame a hacer de tu sueño una realidad en diaria. Como puedes ver, vamos a incluir nuestras esferas dentro del juego. Y mientras nuestras esferas se mezclan, tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría jugar en línea desde la comodidad de tu casa? Es muy fácil y sencillo ingresando a través de loto.hn. Juega cualquiera de nuestros juegos electrónicos y puedes pagar con tu billetera electrónica. Aparte, quiero comentarte que en nuestro sorteo de las 11 de la mañana, el número ganador fue el 91, con su símbolo de sueño, Tortuga. Pagando así más de 2 millones de lempiras a nuestros jugadores. Muchas felicidades. Ahora daremos a conocer tu primer dígito. Te deseo mucha suerte porque este es el 1, segundo dígito. El 6, número ganador 16, con su símbolo de sueños, niña. Felicidades. Y si eres jugador para Multiex, daremos a conocer cómo se multiplica tu dinero. Te deseamos mucha suerte porque la esfera ganadora es... Jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en Diaria. Si eres jugador para más uno, daremos a conocer ese afortunado número ganador. Te deseamos mucha suerte. Ten tu boleto en mano. El número ganador es... El 3. Con mucho gusto, repito, los números ganadores. Para Diaria 16, con su símbolo de sueños, niña. Para Multiex, jugada gratis. Para más uno, 10 y 6, más 3. Espero que haya sido uno de nuestros afortunados ganadores en esta linda tarde. Y con mucho gusto te esperamos en nuestro sorteo de las 9 de la noche. Recuerda, Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo, Loto. Loto. Te cambia la vida. Loto. 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 Loto.